Jaime Bailey viene conduciendo cada domingo el programa 7x7 en Willax y hace publicidad para Cerveza Tres Cruces y Chocolates de la Ibérica. Los productos están en todo momento exhibidos sobre su mesa y cuando hace referencia a ellos, los recomienda, los ingiere y brinda su propio testimonio en favor de ellos. Yo le recuerdo que soy un feliz consumidor de chocolate en la Ibérica. Julio se ríe. Estas pastillitas de leche de la Ibérica y en la barrita Milky de la Ibérica. ¿Has probado la Ibérica, Julio, o no? Claro, por supuesto. Ambos. Son espectaculares. ¡Qué gran chocolate, ¿verdad? Espectaculares, sí. Espectacular. Hecho en Arequipa con cacao peruano, 40% de cacao. Yo que soy un gran consumidor de chocolates, como mi peso lo demuestra, les aseguro que una pastillita de leche de la Ibérica de vez en cuando endulza la vida, mejora la vida. Saluda a la Ibérica. Vamos a la pauta. El problema es que ni Bailey, ni Willax, ni la Ibérica cumplen con la ley 30.021 de alimentación saludable, que establece que cuando se hace publicidad a productos altos en azúcar y grasas saturadas, como en el presente caso, se deben colocar las advertencias u octógonos durante el tiempo que dure la promoción. Además, en ningún momento se revela de manera explícita la naturaleza publicitaria contractual de los comentarios favorables que hace Bailey a esos chocolates, por lo cual se viola el principio de autenticidad publicitaria, contenido en la ley. Esperemos que Jaime Bailey, Willax y la Ibérica corrijan esta situación para los próximos programas.